El otro tipo de ataque Vamos a la etapa El que viene La tira es el de la tira Vamos a matar Si lo primero va a matar Los que atacan Los que atacan son el armador Yo aparece Dentro de la pulga Aparece por acá Yo puedo aparecer por acá Y este tipo Este tipo Tiene que Cuidar la defensa Y decidir siempre En el cual el poder ¡Pobre! ¡Papare! 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 Gracias.